Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Federico Vita, soy ingeniero agrónomo de la Universidad Nacional de Luján, trabajo en microbiología y bueno, participé hoy de una jornada sobre el cultivo de batata, muy interesante porque yo desconocía el cultivo, he podido obtener información y informarme sobre todas las características del cultivo, de su forma de conducirlo, de la multiplicación. También nos mostraron cómo se hacen los híbridos o las variedades, en realidad en este caso cómo se obtienen. La calidad profesional de los técnicos que nos brindaron la charla fue muy interesante, muy buena. La verdad que yo estoy muy conforme y les recomiendo que participen, que puedan venir, acercarse, pedir información. La atención y la amabilidad de todo el personal ha sido muy buena, la verdad que estoy muy conforme. Federico, ¿qué te movilizó personalmente a venir hasta esta jornada? Bueno, estamos trabajando con un sistema de producción agroecológico en un campo chiquito, en Luján, aproximadamente 6 hectáreas, la idea es trabajar en principios sin agroquímicos y comenzar a incorporar algunos cultivos que en algún momento se hicieron en Luján y después se dejaron de hacer e incorporar de esta manera una mayor biodiversidad para la producción, digamos. Y un poco también es abastecer al mercado local con variedades por ahí poco conocidas y que el consumidor tal vez, por ser que buscan un mercado chico, no llega. Y como extra o como plus de toda esta cuestión es, viendo un producto sano, producido en condiciones de producción sin agroquímicos, que es un poco lo que está buscando el consumidor. ¿Qué expectativas tenés sobre los nuevos clones que se presentaron? Bueno, la verdad que es muy interesante, yo por lo poco que conozco de cultivo y lo poco que lo había visto, casualmente hemos elegido prácticamente lo mismo, cultivar todos los participantes, tanto productores como técnicos, como asesores, o en el caso mío, docente y asesor, digamos, de la universidad. Y la verdad que hemos podido comparar no solo rendimientos, sino también formas, colores, distintas características que por ahí no son comunes de ver en la góndola de un supermercado. ¿Qué opinión te merece que Inter realice este tipo de capacitaciones hacia el productor? Bueno, la verdad que es muy importante porque el productor puede venir acá y ver en un solo día una gran cantidad de variedades de cultivo, de un mismo cultivo y los programas de mejoramiento que se están llevando adelante. No solo en el tema producción, sino que además el productor tiene otra visión, que es la visión de, por ahí, práctica o más concreta del día a día, de qué es lo que se vende, qué es lo que pide el mercado, qué es lo que más produce o qué es lo que resiste, no sé, la máquina lavadora o algunas cuestiones que uno a veces se les escapa, ¿no? La verdad que es muy completo y muy interesante la charla. Gracias.